Dennis es contactado por una mujer que le tenía de parado una terrible historia y es que el hijo de esta mujer se había dedicado al misticismo tratando de averiguar por su propia cuenta qué pasa con el alma de una persona luego de partir de este mundo con el tiempo se había adentrado y estudiado el mundo místico y paranormal tanto era su obsesión con esto que había sacado algunas fotos de internet perturbadoras otras las dibujo él mismo y las conseguía por cualquier medio pero un día le dijo a su madre que había encontrado la forma de contactar con las personas fallecidas la madre no le creyó en esto así que el joven partió solo hacia la casa de su difunta abuela para tratar de contactar con su alma pero las cosas dieron un giro escalofriante pasado un tiempo llamó a su madre angustiado diciéndole que las cosas se habían salido de control los objetos de la casa se movían solos se escuchaban voces incluso había escuchado la voz de sus abuelos que ya habían partido hace mucho y que había sido amenazado sin embargo la comunicación cesó por unos días luego su cuerpo sería encontrado en la calle donde le diagnosticaron que un infarto habría acabado con su vida la madre entonces contacta con denis para averiguar sobre la actividad de esta casa podemos ver con el contagio de applies con la oficial de la familia Absolutely poco La morgue es muy triste En principio, la комната estaba en la casa Probablemente, lo que está ahí Todas las cartas Fotografías Risas Esto es lo que está pasando en Internet Lo que se ha fotografado Ya que lo he hecho, lo he hecho ¡Ni que se! ¿Qué hay de las cuchas? Esto es muy fuerte no es realmente no son niños Dennis instalaría sus cámaras para ir tratando de registrar si había alguna actividad durante el día en la casa mientras iba a su vehículo a preparar el resto del equipo y esto fue lo que ocurrió cuando Dargoss volvió a la casa no notó nada extraño en ella así que decide esperar hasta el anochecer para empezar a grabar ya que dice en la oscuridad la actividad sobrenatural aumenta llegada la noche Dennis instalaría su equipo cuando esto ocurrió ok ладно пойду устанавливать камеры сейчас включу эту lo que está pasando por una sección grocón o que está pasando con esta sección La relación de la cámara no se va a poner en la cámara Ahora voy a probar en la вспышamiento Ahora voy a conectar el filtro y voy a conectar la вспышamiento ¡Vocionado! 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 Черт возьми Вот Это фотки Это все фотографии которые он собирал Вот такие картинки я видел в интернете вроде бы как Вот Жесть У меня вообще всего фотографий таких так 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué там? Ладно, еще шаги говорят Что-то есть Esto parece que en los cumbres Es una especie de cumbres Es una especie de cumbres Probablemente esta foto y él Pero éste, éste, yo vi en Internet, pero él colectó, él coleccionó estas fotografías y su madre le contó que él colectó cartas, él se pintó. Dennis se quedó impactado al encontrar las aterradoras imágenes en uno de los cajones. Además, se escuchan unos pasos provenientes desde otra de las habitaciones de la casa. Entonces, Dargos dice que volvería en una siguiente oportunidad para usar el EGF en esta casa y tratar de contactar con la entidad o entidades que hay en este lugar. Poco después, Dennis regresaría. Как и обещал, сегодня здесь я буду проводить сеанс EGF, вчера я здесь устанавливал камеры в этом углу, так же в той комнате. Вот это уже звук был. Cuando Dennis iba a investigar el sonido del ático, se da cuenta que no están los dos muñecos que había encontrado en la anterior ocasión, y que los había dejado en un lugar específico. Luego, bajaría a realizar la sesión de EGF. Павел, ты здесь? Ты можешь со мной пообщаться? Павел, ты можешь со мной пообщаться? Павел, ты можешь со мной пообщаться? Да. Расскажи, как ты умер? По версии врачей, у тебя была сердечная недостаточность. Что произошло на самом деле? Я был человеком. Ты можешь сказать, что произошло на самом деле? Они забрали меня. Кто они? Кто они? Павел? Страшен огромного мира. За что они тебя забрали? Я в том же зал раскрыл тайну. Какую тайну? Какую тайну, Павел? Ты можешь сказать? Если скажу, они заберут тебя. А они где находятся? Где они находятся, Павел? Они везде. Они видят и слышат все. А где ты сейчас находишься? Опиши это место. Ты можешь описать это место? Друзья, уже прошло много времени, так никто не отвечает. Большую. Сейчас еще раз. В какой мир? Павел, ты еще здесь? Павел, ты еще здесь? Павел, если это ты, ответь мне. через эгф. Павел, если это ты, ответь мне через эгф. - То, если следы. Finalmente, Dennis dice encontrarse agotado Y que en un futuro podría regresar a esta casa Pero que claramente habita algo sobrenatural aquí Pavel se había adentrado mucho en temas oscuros Que finalmente parecen haber recostado a la vida Y a ti, ¿qué parte de esta exploración te pareció más aterradora? Amigo de Realidad Alterna, te invito a que te suscribas a mi canal secundario Paranormal Clips Que también se encuentra subtitulado Todos los idiomas Donde encontrarás diverso y exclusivo contenido paranormal Estoy seguro que te va a gustar Dejo el enlace en la descripción del video y en el primer comentario Así que no olvides suscribirte, darle like y compartir El canal de Paranormal Clips Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas Puedes hacerte miembro del canal Te dejo estos 4 videos que sé Te van a aterrar Esto es Realidad Alterna